¡Suscríbete al canal! Dieron un grito de desesperación, veamos. Mientras a unos metros en los restaurantes, en las escuelas, en las oficinas se vivió un ambiente de fiesta, en las escalinatas del Ángel de la Independencia, el ambiente de al menos 400 madres era de incertidumbre de no saber nada de sus hijos desaparecidos, secuestrados y levantados. La exigencia era solo una, encontrarlos. ¿Lo levantaron o no levantaron? Y ya no regresó jamás. No hay nada de posibilidades de que pueda ser que Derechos Humanos haga algo por nosotros, pero la autoridad no mandó. Portando las fotos y los nombres en carteles y en playeras, el 10 de mayo se convirtió para miles de madres desde hace mucho tiempo en un día triste. Sí, estaba tomando un curso propedéutico en el Tecnológico de Iztapalapa, que está por Avenida Telecomunicaciones. Ahí unos compañeros la vieron salir, pero de ahí ya no se sabe más de ellas. Yo sabía que hubiera recuperado unas fotos al CETES 42, donde había terminado su carrera técnica de administración de empresas. La señora Verónica, Rosa, Teresa, este año dejaron a un lado la celebración y a cambio, con un nudo en la garganta, tomaron el micrófono en esta manifestación y exigieron que las autoridades les den respuestas concretas de dónde están sus hijos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Y continuando con el tema, nada más para que vea usted en qué se las gasta un partido que a nadie le gusta que lo critiquen, pues vea las imágenes, nada más para que usted mismo juzgue. ¡¿Dónde está el grito de las salientes?! Para festejar el Día de las Madres, el líder de Morena, NKTPEC, y presidente de la Fundación Las Américas, Héctor Eduardo Gutiérrez Cureño, organizó un evento donde más de 30 mamás, algunas en compañía de sus hijos, presenciaron un show de stripper. Como parte del espectáculo, las mujeres presentes pudieron tocar los cuerpos casi desnudos de los strippers, mientras estos bailaban al ritmo de la música. Héctor Cureño, hermano del expresidente municipal de Catepec, José Luis Gutiérrez Cureño, realició una transmisión en vivo del show que se llevó a cabo ayer 9 de mayo, mismo al que extendió la invitación a todas las mamás a través de su cuenta de Facebook. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Casandra Díaz Esta es una de los miles de negocios que se encuentran enrejados en la Ciudad de México. Yo buscaré estrategias para que esto no suceda. ¿Qué tal, señor Manuel? Buenas tardes. Muy gusto, señorita. Por orden. ¿Le entrego estos? Muchas gracias, sí. Soy candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de manera independiente y espero que el próximo 1 de julio vote por mí. Claro que sí, señorita. Si usted impulsa toda esa serie de situaciones, para nosotros va a haber muchos cambios y crea lo que vamos a votar por usted. Soy Lory Osornio, candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Vota el 1 de julio. Vota Lory. En torno al asesinato de los cineastas allá en Jalisco, de los estudiantes, pues siguen cayendo los que fueron responsables de esta matanza. Veamos la nota. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a uno de los presuntos responsables en el levantamiento y muerte de los tres estudiantes de cine en Guadalajara, Jalisco, cuyos cuerpos fueron disueltos en ácido. Se trata de César Arnoldo N., de 25 años de edad, quien fue capturado por el delito de extorsión en contra de una trabajadora doméstica e internado en el penal de Almoloya de Juárez. Como parte del trabajo de coordinación y colaboración de las autoridades federales, se notificó de su aprehensión y se corroboró su participación en la captura de los tres jóvenes. La autoridad mexiquense detalló que la detención de este sujeto fue realizada en calles de la colonia Santa Cruz, en Metepec, Estado de México, como parte de la investigación que realiza la Fiscalía mexiquense, tras haber recibido una denuncia mediante la cual una mujer argumentó ser víctima de este delito. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Estamos en pleno proceso electoral y estamos entretenidos con quién va ganando, quién va en las encuestas más arriba y la gasolina sigue subiendo. Y ya se prevé que va a llegar hasta más de los 20 pesos. Veamos la nota. En los últimos cinco años, el precio de la gasolina magna aumentó por lo menos 58%, la Premium un 63%, mientras la diésel tuvo un incremento de 60% como reflejo de las políticas recaudatorias y la liberación del mercado que forma parte de la reforma energética que en vez de traernos un beneficio, nos pasó a molar. En diciembre del 2012, la gasolina regular se vendía en 10 pesos con 81 centavos por litro, mientras en enero de este año alcanzó 18.74 pesos, lo que significa que los consumidores pagan 8.54 pesos más por cada litro de magna. En tanto, la gasolina Premium se comercializaba en un máximo de 11.37 pesos en diciembre del 2012, mientras que en enero de este año alcanzó un precio promedio nacional de 19.89 pesos, de acuerdo con el último reporte de la Comisión Reguladora de Energía, subió en promedio 8.52 pesos. En unos días podría ubicarse en más de 20 pesos y lo peor del caso es que, como pretexto, suben los precios de productos primordiales como la comida y el sueldo sigue igual, mientras que los políticos se jactan de decir que van a tener una reforma económica mejor que otros gobernantes. ¿Por qué la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández? Escuchemos a Daphne Mora en torno a las noticias sintetizadas de los candidatos de la ciudad. En la actualidad, cientos de familias tienen un sustento en sus hogares gracias al comercio informal. Ante este tema, Claudia Sheinbaum, candidata al gobierno, ha prometido regular el comercio informal en la Ciudad de México. Pronto veremos si lo hace de manera pacífica, porque actualmente muchos han sufrido al perder todo en operativos violentos. Por otro lado, Alejandra Barrales señaló que el tema de la construcción del nuevo aeropuerto capitalino da para revisar las mejores condiciones en las que se puede crear, con transparencia y si hay algo que reclamar, debe de hacerse. Mientras tanto, Miquel Arriola ha decidido tomar el camino más radical. Ahora ha asegurado estar en contra de la prostitución. Ya advirtió que de ganar la jefatura de gobierno habrá cero tolerancia en ese tema. Por otro lado, el retador de Miquel Arriola, Marco Rascón, recordó que pelearán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Batman, el señor de las tinieblas, directamente desde Ciudad Gótica para defender la ciudad excluyente, la ciudad de la especulación inmobiliaria, de las luchas antidiversidad y de la familia única. Y por el otro, Superbarrio, el héroe citadino. La candidata a Purificación Carpinteiro, este 10 de mayo, aseguró que ella, junto a cada mamá, logrará una ciudad de libertades y de oportunidades. Lorena Osornio, la candidata independiente, prometió que de llegar a la jefatura de gobierno, apoyará a las madres para poner en marcha estancias infantiles. Finalmente, la activista y candidata Mariana Boy asistió a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana, solo para denunciar sobre el sacrificio de 250 perros y gatos que estaban en el Centro de Control Animal de la Delegación Tláhuac, porque la información tiene que estar en la palma de su monóinformo. Dafne Mora. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD. Bueno, y en materia policíaca también le damos los pormenores de las notas de impacto. Un ladrón que intentó robar a un policía federal en la colonia Carlos Zapata en la delegación Iztacalco murió tras ser baleado por el elemento de la policía federal que iba armado y no dudó en defenderse. Según se reportó, el joven de 21 años amagó al policía federal cuando éste conducía un Honda City que se encontraba deterioro en un semáforo en Canal Río Churubus con la altura del canal de Apatlaco. Al percatarse, el policía le disparó inmediatamente al ladrón e intentó ir, pero conocidos de ladrón apedrearon el auto del policía sin éxito, pues logró escapar. Al llegar cuerpos de emergencia al lugar de los hechos, solo confirmaron que el sujeto había fallecido, lo que causó enojo entre sus allegados y agredieron a los policías. Tras las agresiones de los conocidos a los policías, estos últimos detuvieron a dos hombres y dos mujeres, quienes fueron dispuestos ante un ministerio público junto con el policía federal que fue detenido metros adelante. Un policía resultó herido tras los ataques y fue trasladado a un hospital. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas estará atento a cualquier información que surja. Así es que usted ya no compre nada, solamente suscribas a este número que aparece aquí y nosotros le haremos llegar la información hasta la palma de su mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!